En esos dos campos, lo que nosotros hacemos es colocar nuestros pensamientos. Y entonces, algo de mi pasado, algo de mi futuro, un tema, un objeto, nuestra conciencia lo que hace es ubicarlo en alguno de estos dos contextos. Una cosa es el campo y la otra es el pensamiento que yo pongo en los campos. ¿Se entiende esto? Esto es clave. Una cosa es el campo, que tiene estos cambios que estuvieron experimentando, que tiene esos tamaños, que tiene esas formas, que tiene esa ubicación. Pero después, lo que hace que funcione y que nos afecte, es ir poniendo pensamientos ahí. La primera idea que genera esto es, para entender cualquier cosa de este universo, necesita estar en los dos campos y ser pensado en los dos campos. Nuestra cultura nos ha enseñado a pensarlo en un solo campo y decidir que eso es bueno o malo. Error. Comencemos con algo sencillo. Un helado. Pongan el helado en el campo positivo, primero. El helado. En el campo positivo. Ventajas. Beneficios de los helados. Placer. Placer. Rico el sabor. Ese gusto que tanto me gusta del helado. Tomo el helado y lo pongo en el campo de lo negativo. Objeciones. Calorías. Aumenta peso. ¿Eh? Un helado derretido. Yo sigo superobjeciando. Esa prueba de todo tu helado. Probablemente lo que empecemos a ver del helado, algunos verán limitaciones, objeciones. Hace frío estos días, entonces no sé qué, ahora no es el mejor momento. Me molesta un poco la garganta. Entonces, por eso, este control de calidad del helado. Y recién cuando tengo los beneficios, ventajas y las desventajas, entiendo que es el helado para mí. Pasemos del helado a una persona. ¿Sí? Piensen las maravillas de esta persona, las ventajas, los beneficios, las cosas maravillosas de esta persona. Se pongan la imagen en ese campo y usen la voz en ese campo, la voz mental. Nómbrenla con su voz positiva. Todas esas cosas a favor. Toman la misma persona y la ponen en el campo de lo negativo y la nombran con su voz. De lo que le falta, de lo que no tiene, de lo que no puede, de lo que no sabe. ¿Qué es lo que completa esa persona? Esa persona es estas dos realidades. Como les decía Fernando, lo que hacemos muchas veces es ubicarla en uno de esos lugares y hacer que ese se amplifique y creer que la persona es solo esa mitad. Lo mismo pasa con un proyecto. Si lo pienso solo en un campo. Puedo ver solo las ventajas y cuando estoy embarcado en el proyecto, ver las dificultades. Que las podría haber visto al comienzo si las hubiese puesto el proyecto en el otro campo. A veces, para no desilusionarnos, para no perder energía, solo le miramos las cosas positivas. Si tenemos la suerte de tener un consultor o alguien que nos ayuda a pensar los proyectos, inmediatamente nos va a preguntar por las objeciones, por los riesgos. No nos va a permitir que vayamos a un proyecto solo con las ideas de los logros y de los éxitos que va a haber. Esto, que es tan obvio para alguien que acompaña proyectos, a veces se nos pasa por alto hacer este doble filtro. Lo mismo, a veces pienso que algo, persona, lugar, actividad, no me gusta. Y nunca le di la oportunidad a ese evento, persona o situación de mirarlo a través del filtro de lo positivo. Que me permitiría, quizás las objeciones siguen siendo mayores que las ventajas, y decidir no hacer nada respecto de eso, pero tener una realidad más completa de ese tema. Entonces, otra de las formas de estar presente esta semana, con estas dimensiones de lo positivo y de lo negativo, es pensar los temas a doble filtro. ¿Se les ocurre algo que les gustaría pasar por los dos filtros?